Música Ahora lo que hacemos es, si lo que quieres es comer carne, tenemos ya carne prehecha acá y la ponemos a calentar y en esta cazuelita de abajo ponemos nuestro queso reclé para que se vaya deslizando, luego nos servimos la carne y le ponemos el queso encima y en gorda Dime que tu crees de eso Parece bastante interesante, pero sigamos a la práctica Si, si Música Pero si quieres, tu sabes, tostar pan con aceite, de aquí le puedes Y las papas, las 10 Y le puedes poner las papas también Y acá hay cipolinas o ñenes Y como una movida de colinas Que son medio dulzonas, son muy ricas Música